No había juguetes, mucho menos pa' vestir ropa de marca Por más que mi padre le buscaba el dinero no rendía Pero le agradezco por toditos sus consejos Y ese plato de frijoles que en la mesa siempre había Tuve que salir del rancho pa' ayudar a mi familia Me crucé del otro lado y así fue como empezaba yo mi vida Por falsas amistades a la cárcel fui a parar Más que se imaginaron que lo iba yo a lograr Hoy que lo he logrado aún siguen ladrando les duele verme avanzando No se metan conmigo porque en una de esas pueden conocer al diablo Soy el HT, orgulloso michoacano Aquí sirvo a cien, un saludo a mis hermanos Y a mi santa muerte que siempre me cuida por donde quiera que yo ando Música Música